Muy buenas tardes a todos y todas. Soy Miguel Ángel García, coordinador general de la ONG Maderas del Pueblo del Sureste, coordinador regional del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas y a la vez fundador y coordinador del movimiento y campaña El Istmo es Nuestro. Este movimiento nace desde 1997 y si pueden notar esta playera que traigo que dice El Istmo es Nuestro, fue elaborada en 1997, desde entonces la tenemos, fue cuando se funda el movimiento El Istmo es Nuestro en marzo de 1997. La exposición de hoy pues se va a tratar sobre la explicación de lo que hoy se llama el corredor interoceánico. Es como le ha llamado el gobierno de López Obrador y la 4T. Pero este es un proyecto que viene de muchos años. Esta lámina que ven aquí, la elaboramos en 1996, cuando todavía no estaba de moda ni el Adobe, ni el Photoshop, ni nada de eso era de recortar y pegar. Entonces recortamos esta imagen del país, de la parte centro y sureste del país y pusimos este cerrote señalando cómo este proyecto que viene como tal, lo dio a conocer Cedillo, Ernesto Cedillo en 1996, en octubre, lo que amenaza es compartir el país en dos. Y esto en 1996-97 se le bautizó y lo conocimos popularmente como el megaproyecto del Istmo de Tehuantepec. Ahora es, ya le cambió el nombre López Obrador y le llama el corredor interoceánico y lo disfrazan como si nada más fuera el tren interoceánico. Pero en realidad, este proyecto es terrible porque es un canal multimodal seco y un corredor industrial de muerte, un corredor de 10 parques industriales a todo lo largo de esta franja. Y nosotros desde entonces, desde el 97, consideramos que este proyecto, que ahora se llama, insisto, corredor interoceánico, ya es el nombre final que le pone el gobierno de López Obrador, es un triple atentado terrible contra la madre naturaleza, por lo tanto es un ecocidio, de permitirlo se va, ahorita vamos a ver por qué se convierte en un ecocidio, es una grave violación y amenaza a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas, y en varios casos se convierte en un ecocidio, literal, en un ecocidio, y que además es una grave amenaza a la soberanía nacional, que ya está muy pasada de moda ese término, pero en realidad al entregar esto, como lo vamos a ver, a los intereses multinacionales del comercio mundial, se pone en riesgo la integridad del país, como tal, de la nación. Miren aquí, para empezar, para ubicar dónde está el Istmo de Tehuantepec, porque hablamos mucho, pero luego perdemos la dimensión y qué se considera el Istmo de Tehuantepec, nos basamos en estas imágenes de satélite, esta está digitalizada, pero aquí está el Golfo de México, que es el Océano Atlántico, y aquí está el puerto principal, que es Coatzacoalcos, y de este lado está el Golfo de Tehuantepec, que es el Océano Pacífico, y aquí está el puerto de Salina Cruz. Entonces, el eje central, la columna vertebral de este proyecto, es unir Coatzacoalcos con Minatitlán, digo, con Coatzacoalcos con Salina Cruz, mediante un tren rápido de carga y una autopista, ahorita lo vamos a ver, por el único paso que hay, que aquí si se alcanza a apreciar, esta imagen digitalizada, aquí viene la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, y aquí se juntan lo que se conoce como el Nudo Mixteco, no sé por qué le llaman Mixteco, porque ya no está en la Mixteca, más bien está en la Sierra Mije, y el punto central de este Nudo Mixteco es el Cerro El Cempualtépetl, que es el cerro más alto de la Sierra Mije, y de este lado nace la Sierra Madre del Sur, o también conocida como Sierra Madre de Chiapas, y el único paso fisiográfico que hay, es este pasillito, porque en todo Veracruz son lomerías y llanos, en el estado de Veracruz, pero los límites con Oaxaca y todo Oaxaca, son sierras y chiapas, solamente hay este pasillo, que es por donde está la carretera actual, la carretera antigua que fue inaugurada en los años, a fines de los años 40, y el ferrocarril interoceánico que inauguró, que mandó construir, inauguró Porfirio Díaz con una empresa inglesa, es el único pasillo, y aprovecho para señalar que hay una porción aquí que se conoce como la Ventosa, que es donde se dan los vientos más fuertes de todo el país, que es donde han llenado de parques eólicos, de esos gigantescos aerogeneradores, que son también una brutalidad, y esto se genera porque los vientos fríos y frescos del Golfo de México, recuerden que hay una frase muy famosa en el país, que dice, cuando amanece nublado y lloviznando, dice, hay norte, se dice hay norte en Veracruz, porque esta brisa, estos vientos del Golfo, son fríos y frescos, en cambio, si van a Juchitán, ¿saben a cuánto estaba la temperatura en Juchitán, antier, que me llegó un reporte? La temperatura a pleno sol a las 2 de la tarde, era una sensación térmica de 48 grados centígrados, ahí les digo para que se vayan hidratando los que van para allá, pero este trópico seco del Pacífico, y los vientos fríos del Golfo, que son dominantes, son más fuertes, entran aquí, y si se fijan, es un embudo, literalmente es un embudo que absorbe los vientos, y por eso llegan con tanta fuerza, a la zona de La Ventosa y de San Mateo del Mar. Bueno, entonces, el Istmo de Tehuantepec, se debe considerar como, el sur de Veracruz, desde el sur de Veracruz, hasta Tabasco, hasta Paraíso, Tabasco, y de este lado, desde Tonalá, Chiapas, hasta Huatulco, hasta la entrada de Huatulco. Todo esto es el Istmo de Tehuantepec, que se considera como la cintura del país. Y sobre esto vamos a hablar. La que sigue. Bueno, miren, estábamos hablando que es un ecocidio por lo siguiente. Esta región, del Istmo de Tehuantepec, es la zona de más diversidad biológica y la mayor productora de servicios ecosistémicos de todo el país. Aquí se encuentra la mayor diversidad de especies de flora y fauna silvestres de todo México y de Mesoamérica. Y aquí también se encuentra la mayor producción de agua, de agua de lluvia, se produce el 40% del agua de lluvia, de la regulación climática, es la mayor productora de regulación climática y productora de oxígeno de todo el país, considerándola en su conjunto. La que sigue. Bueno, espérate, aquí van a ver también cada color, cada uno de estos colores significan un tipo de ecosistema diferente. Cada colorcito es un tipo de ecosistema natural y de vegetación diferente. La que siga. Bueno, esto, sobre todo en términos de diversidad biológica, se tiene que entender que el Istmo de Tehuantepec está aquí, estamos en el centro de América, no sabemos en México, el sureste de México no sabe si es Centroamérica o es Norteamérica, porque está en el límite y entonces la naturaleza, la flora y la fauna es dinámica, o sea, no está siempre quietecita, avanza, va caminando, sobre todo, por ejemplo, las aves, las aves migratorias que pasan una temporada en un lugar y luego viajan miles de kilómetros como la famosa mariposa monarca que viaja tres mil kilómetros cada año, la mariposa monarca desde los, pasa, los calores los pasa en el norte y los fríos los pasa acá en México, pues aquí ocurre que en el Istmo de Tehuantepec se encuentran la flora y fauna del norte con la flora y fauna del sur, pero al mismo tiempo en ese lugar se encuentra la flora y fauna húmeda del ecosistema húmeda del Golfo con la flora y fauna del Pacífico que es seca y entonces aquí se da una diversidad inmensa por ese encuentro que hay tanto del norte del sur y del Golfo y el Pacífico aquí en el Istmo de Tehuantepec pero además hay otra cosa que casi nunca se toma en cuenta también la fauna y la flora marina se encuentran aquí el Golfo de Tehuantepec es el más diverso el más rico en diversidad biológica de todo el país excepto el Golfo de Cortés el primer lugar en México y uno de los más diversos del mundo en diversidad marina es el Golfo de Cortés pero el segundo es el Golfo de Tehuantepec aquí y si alcanzan a ver los tonos fíjense como bueno casi no se aprecia en otra imagen lo veremos aquí está muy bajo el fondo marino en la orilla de Salina Cruz y de pronto aquí hay una mancha negra muy oscura igual que la vegetación esto significa que aquí está la cima más profunda que existe en las costas de México de pronto 20 kilómetros los barcos no pueden entrar a Salina Cruz porque se atoran la panza porque está muy bajito y de pronto hagan de cuenta que les quitan el piso se hunde aquí por eso y aquí chocan dos placas la placa de Norteamérica que es la placa que le llaman también de Cocos es la causante del terremoto del 85 y del terremoto que viene viene de acá baja desde desde acá porque acuérdense no sé si sepan que aquí hay una falla que llaman San Andrés y que hay un riesgo de que se separa la península de Baja California que quede separada porque se hunda la falla de San Andrés desde aquí viene se convierte en la placa de Cocos y por acá viene una otra falla otra placa continental que se llama del Caribe y que choca aquí digo perdón aquí viene de acá y chocan aquí por eso el terremoto de hace dos años aunque se originó en la costa de Chiapas ahí se originó el terremoto ahí se hundió la placa pero subió hacia el norte y chocó con la otra placa que viene de frente con la de Norteamérica exactamente en las costas de San Mateo del Mar ahí chocaron y agarraron para por eso arrasaron el Istmo de Tehuantepec y no Chiapas Chiapas sí se afectó pero principalmente los daños ocurrieron en Oaxaca no en Chiapas la que sigue quiero advertir si hay alguna pregunta de los que aquí están presentes en cualquier momento me pueden preguntar para que no se se olvide bueno y dentro de esta gran diversidad biológica y de esta gran producción de bienes servicios ecosistémicos el principal productor es este manchón negro que está está en el corazón del Istmo junto con esta pero esta es Chimalapas esta es la bioregión de los Chimalapas que está en el corazón del Istmo y pues la la causa de esta diversidad biológica enorme es porque es como un papel arrugado está presionada por las dos placas que se encuentran aquí hagan de cuenta que aquí viene la de la de Norteamérica aquí viene la de Centroamérica que se llama el Caribe chocan y hacen una punta de lanza una punta de flecha que empuja muy fuerte aquí y de este lado el Golfo la costa del Golfo el suelo marino del Golfo no es tan fuerte como el Pacífico o sea no empuja tan fuerte más bien hace una acción de contención la placa del Golfo detiene está y estas empujan y entonces aquí en el centro se levanta como un papel arrugado como cuando ustedes agarren una hoja de papel o un periódico y empújenlo por los dos extremos poco a poco y van a ver como el centro se levanta y eso es lo que ocurre aquí en Chimalapas que es el corazón del Istmo de Tehuantepec donde bueno se da la mayor diversidad biológica de todo México más que en la hay más diversidad de plantas y animales que en la propia selva lacandona que es mucho más famosa inclusive pues las especies más espectaculares digamos pues es el jaguar pero más todavía el jaguar negro mal llamado pantera es un jaguar nada más que con con melanismo le llaman con color negro pero hay otra especie que ya está declarada está declarada digamos falsamente por los científicos los biólogos está declarada como extinta en México desaparecida en México que es esta que es el águila arpía esta águila mide de punta del ala a punta del ala tres metros y tiene una pluma en la cabecita y se le llama arpía porque en la mitología griega la arpía era una bruja que se robaba a los niños que se llevaba a los niños con sus garras esta águila lo que hace es que su platillo favorito son los changos los monos y entonces busca las crías de monos y las agarra y entonces el pobre monito va pataleando y semeja como si fuera un bebé por eso se le bautizó como el águila arpía esta está declarada como desaparecida en México sin embargo yo hemos llevado estas fotos con los comuneros de Chimalapas dicen que si hay águila arpía adentro adentro de la selva hasta el corazón hay águila arpía en México porque los biólogos declaran que solamente queda en Panamá en Panamá queda había una águila arpía en el zoológico de Tuxtla hace como 15 años y falleció se murió y ya no se declaró desaparecida en México pero si hay en el corazón de Chimalapas la que sigue bueno pues toda esta no me gusta decirle riqueza en términos de monetarios sino riqueza invaluable es una invaluable riqueza natural está en manos de pueblos indígenas que la han defendido la han habitado y defendido y aquí están señalados los pueblos originarios pueblos indígenas y el pueblo negro que ocupan están en posesión defienden y cuidan esta riqueza natural pues como pueden no todos pero si una gran mayoría y vamos a irlos nombrando aquí y ubicando acá en el sur de Veracruz en lo que son los Tuxtlas Catemaco en la Sierra de Santa Marta están los Oque Popolucas y Nahuats luego aquí en Coatzacoalcos y alrededores está el pueblo negro luego aquí en el en Veracruz en los límites con Oaxaca están los chinantecos estos chinantecos no son originarios de aquí estos chinantecos son originarios más o menos de por acá pero fueron reubicados aquí por la construcción de la presa Cerro de Oro en los años 70 80 se construyó una presa en la Chinantla en la Chinantla Oaxaca en los límites con Veracruz y este el vaso de la presa ocupó invadió llenó de agua 55 comunidades chinantecas las cuales fueron obligadas a dejar abandonar sus territorios prehispánicos ancestrales y los reubicaron aquí en el municipio de Uxpanapa Veracruz a fuerza los llevaron a fuerza y los destruyeron todo les destruyeron todo y aquí fueron a ubicarlos aquí están los chinantecos y aquí han llegado muchos mixtecos que vienen de la zona de Justlahuaca que es una zona muy violenta muy erosionada muy improductiva y entonces han llegado a buscar tierras aquí en Uxpanapa y en Chimalapas aquí en el corazón de Chimalapas acá están los zoques de Oaxaca y en la zona oriente de Chimalapas y en la zona sur de la presa de Malpaso lo que se llama el locote están los zoziles estos zoziles tampoco son de allí los zoziles son de los altos de Chiapas pero también la falta de tierras los han obligado a buscar dónde vivir o el propio gobierno de Chiapas los ha llevado a vivir a los Chimalapas en calidad de invasores pero no invasores a propósito invasores por necesidad económica necesidad de tierras y por engaños del gobierno chapaneco entonces ocupan esta zona de los zoziles y al sur de la presa de Malpaso esta es la presa de Malpaso que forma parte del sistema Grijalva luego de este lado en el norte de Chiapas llega hasta Tuxtla su influencia su influencia están los zoques de Chiapas hay tres grupos zoques los zoques Popolucas del sur de Veracruz los zoques de Oaxaca los zoques Chimalapas y los zoques de Chiapas los tres tienen una misma raíz junto con acá están los mijes de este pasillo que les señalaba yo este pasillo fisiográfico por donde pasa la carretera del lado oriental están los zoques de Oaxaca y del lado occidental están los mijes de aquí suben hasta Mitla casi hasta colindando con Mitla la Sierra Mije pero estos tres todos estos grupos los zoques Popolucas los mijes los zoques de Oaxaca y los zoques de Chiapas eran un mismo pueblo pueblo mije zoque descendiente de los olmecas emparentado con los olmecas que no son tan famosos como los mayas pero en realidad son más importantes que los mayas los olmecas fueron la cultura madre le llaman de hace más de tres mil años y todo su conocimiento de el número cero de la numeración de la escritura por glifos y de los calendarios el calendario sagrado y el calendario agrícola y su su ciencia astronómica de observar el cielo los olmecas se lo transfirieron a los mayas está así ya estudiado como en la secuencia histórica los olmecas a los mayas a los mayas de Chiapas y los mayas de Chiapas a los mayas peninsulares cuando migran y los mayas peninsulares a los toltecas que llegan llegan en navegando llegan a Yucatán los toltecas y se lo llevan a Tula y a Teotihuacán ese conocimiento y luego los mexicas se lo aprenden casi todo todo el calendario agrícola el calendario sagrado la numeración el famoso año el ciclo de 52 años viene desde los olmecas y ha sido transferido culturalmente cultura por cultura bueno acá en esta zona toda esta zona son los zapotecas del Istmo y acá están los chontales de Oaxaca que igual que los soques hay dos acá en Tabasco están los chontales de Tabasco y acá a un lado de los pueblos mareños de San Mateo del Mar y ya hacia Huatulco están los chontales de Oaxaca y acá ya en Huatulco y en los alrededores están otra vez pueblos negros comunidades del pueblo negro estos son los pueblos indígenas que habitan poseen o pueblos originarios que habitan poseen y defienden como pueblos no todas las comunidades no todos los individuos pero si algo se ha si todavía podemos ver estas manchas oscuras que significan vegetación y por lo tanto biodiversidad y por lo tanto agua y por lo tanto oxígeno y por lo tanto regulación climática si todavía las vemos ha sido gracias a ellos que lo han defendido y que por ignorantes como dicen los muy modernos no quieren el progreso se oponen al progreso y prefieren defender esta gran riqueza invaluable natural que existe en el Istmo de Tehuantepec la que sigue este por ejemplo es un ejemplo este lugar se llama San Francisco La Paz Chimalapa es una comunidad que está en los límites con Veracruz en el noreste de Chimalapas y si se fijan si ustedes agarran un mapa un plano de la venta Tabasco del centro ceremonial uno de los más importantes de los Olmecas que se llama La Venta Tabasco tiene el mismo trazo aquí está la pirámide una pirámide estamos esta foto fue tomada desde otra pirámide desde la punta de un cerro que es una pirámide está tomada acá hay la pirámide aquí está la calzada aquí está el juego de pelota el juego de pelota la calzada la explanada para el pueblo y aquí hay montículos es el mismo trazo que tiene la venta Tabasco y esto está afortunadamente inexplorado desafortunadamente pues llegaron los modernizadores del gobierno y se empezaron a usar las piedras para hacer casas casas regaladas por el gobierno y por el obispo Arturulona entonces pero así como esto está muy en la orilla ya está comunicado pero así como esto adentro de la región hay muchísimos centros ceremoniales inexplorados allá en Chimalapas que son Mije Soque Olmeca la que sigue bueno pero pues este lugar no sólo es invaluable por su riqueza natural y por su cultura es invaluable por su ubicación geoestratégica el Istmo de Tehuantepec es geoestratégico es la parte es una de las partes más angostas que hay de comunicación interoceánica entre el Golfo y el Pacífico entre el Atlántico o sea entre el Golfo de México y el de Tehuantepec es el Atlántico el Pacífico y el Caribe y entonces es el el tráfico mundial de mercancías del gran capital y desde antes siempre han pretendido apoderarse de esta región los imperios más poderosos en su momento han pretendido apoderarse del Istmo de Tehuantepec y los primeros que le hicieron fueron los mexicas más llamados aztecas ¿por qué son más llamados aztecas? porque aztecas vienen de Aztlán que se supone que es el lugar mítico de donde llegaron el lugar de las garzas o de las siete cuevas todavía hay discusión y en realidad ellos se autonombraban mexicas por eso nos llamamos México mexicas el lugar del águila parada en un opal devorando una serpiente es México ellos eran mexicas y ellos fueron los primeros porque tampoco hay que ser románticos los mexicas eran un imperio por eso perdieron por ser imperio porque los los juzgados se aliaron con los españoles ingenuamente para poder derrotar a los mexicas los tlaxcaltecas salvaron a Cortés pero los mexicas tenían dos riquezas que buscaban para ellos el oro y la plata si tenían importancia porque los podrían usar pero no les consideraban un gran tesoro lo que consideraban como tesoro los mexicas era el cacao que era su moneda era la moneda de cambio era el cacao y las plumas las plumas vistosas de colores que eran las que usaban para sus penachos para sus capas para sus vestuarios de emperadores y de sacerdotes las plumas de quetzal de guacamaya roja de guacamaya verde de pavo o celado de trogón las plumas de colores era lo que ellos buscaban el cacao y las plumas y esos dos estaban aquí el cacao tiene su origen en Mesoamérica y en México y tiene dos lugares dos centros de origen del cacao es en Tabasco y en el Soconusco Chiapas ahí se ha investigado que ahí surgió la domesticación del cacao en Tabasco y en el Soconusco y entonces los mexicas se vinieron sobre de estos territorios pero además ahí mismo en toda esta porción como ya vimos estaban las plumas y las pieles las pieles de jaguar las pieles de jaguar negro de jaguar pinto las de ocelote y sobre esto se vinieron ellos a conquistar los mexicas pasaron por el único pasillo que hay y se fueron hasta Nicaragua a conquistar llegaron hasta Nicaragua los mexicas por eso cuando ustedes recorran aquí estos territorios estos poblados tienen nombres náhuatl por ejemplo aquí donde van a ir ustedes en el Istmo existe Tapanatepec Sanatepec Tapanatepec en Chiapas el Huitepic Niltepec todo lo que termina en pec es náhuatl es el lugar del cerro de Huitepic es el cerro de agua Sanatepec es el cerro del Sanate del ave aquella todo lo que termina en pec y todos esos poblados fueron conquistados y les pusieron nombres náhuatl ellos fueron los primeros que conquistan y los españoles pues nada más se ponen encima encima de la conquista de la conquista de México se ponen los españoles pero luego viene la época de la reforma del México independiente y el famoso general presidente de muchos años dictador que se llamó Santana Antonio López de Santana y Antonio López de Santana firma como es invadido México por Estados Unidos en 1847 pues Santana firma la paz a cambio de regalarles la mitad del país a precio irrisorio pero además firma un tratado firma un tratado Santana que se llama el tratado de la mesilla con el presidente Pierce de Estados Unidos y en ese tratado el artículo 8 del tratado de la mesilla firmado por Santana decía que se le entrega al gobierno de Estados Unidos y al ejército de Estados Unidos el Istmo el Istmo de Tehuantepec se le entrega para su paso para que disponga de él y quién sabe por qué los gringos no lo aplican y el presidente que se da cuenta de esto porque ahí vivió como jefe de zona militar fue Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas supo de esto y siempre temiendo que los gringos se apoderaban del Istmo de Tehuantepec haciendo efectivo el tratado firma un tratado con Estados Unidos donde les da la mesilla a cambio del Istmo de Tehuantepec de que respeten el Istmo de Tehuantepec se lo devuelvan a México este tratado insisto fue por Santana firmado por Santana y el presidente Peirce y luego vino el tratado que es un poco más famoso pero que nunca se aplicó se llamó el tratado McLean Ocampo que lo firma el presidente Benito Juárez cuando está siendo invadido por los franceses acuérdense que es una historia muy romántica aquella de que en su carruaje negro así muy austero y muy republicano viaja por todo el país en el exilio hasta que pone la presidencia en Chihuahua con su carruaje negro y ahí necesita apoyo apoyo en armas apoyo en dinero y apoyo político contra los franceses y entonces que les ofrece a los gringos a través de su secretario Soebrat de entonces de Relaciones Exteriores que se llamaba Melchor Ocampo les ofrece un tratado un acuerdo un tratado que rescata y retoma el de Santana y que le llaman el tratado McLean Ocampo donde Benito Juárez pretendía entregar el Istmo de Tehuantepec a los gringos a cambio de armas a cambio de reconocimiento político para poder luchar contra los franceses lo curioso es que el tratado McLean Ocampo no se firma no se llega a ejecutar y a firmar y no por México sino porque el Senado de Estados Unidos se niega a firmarlo nos salvaron los propios gringos de este tratado y se niegan a firmarlos porque ellos estaban en plena guerra civil entre el norte y el sur entre Lincoln y los sureños y el Senado de Estados Unidos reconocido oficialmente estaba en manos de los del norte del ejército del norte norteamericano y ellos se negaron a firmar el tratado después de esto pues vino otro plan sobre el Istmo de Tehuantepec que lo desarrolló lo trató de impulsar López Portillo que se llamó el plan Alfa Omega Alfa Omega son las letras del alfabeto griego que es el principio y el fin el Alfa y el Omega así le llamó López Portillo y era exactamente esta idea de la comunicación interoceánica para el comercio mundial pero me estoy brincando algo perdón que fue Porfirio Díaz Porfirio Díaz también con esta visión de la comunicación interglobal y como se estaban expandiendo las mercancías mundiales el capitalismo estaba en crecimiento entonces Porfirio Díaz manda construir el ferrocarril del Istmo el que está actualmente y se lo concesiona la construcción y operación del ferrocarril del Istmo así como la construcción y operación del puerto que se llamó entonces Puerto México ahora llamado Coatzacoalcos y desde antes se llamaba Coatzacoalcos pero Porfirio Díaz le puso Puerto México el tren entre Salina Cruz y Coatzacoalcos y el puerto de Puerto México se lo concesiona a una empresa inglesa le deja la concesión y se inaugura en 1907 y entre 1907 y 1914 este tren transsísmico fue el eje del comercio mundial durante siete años y por qué se vino abajo y se quedó en el olvido porque en 1914 los gringos inauguran el canal de Panamá y el canal de Panamá es más eficiente que el tren antiguo en México es más corto y entonces se van todo el comercio mundial se va al canal de Panamá y se abandona el tren interoceánico que queda como un tren local un tren para comercializar Totopo para llevar mercancías locales para cruzar gente mucha gente de los pueblos y luego en 1948 se inaugura la carretera paralela al tren la carretera transsísmica de Coatzacoalcos a Salina Cruz que si recuerdan es una carretera llena bueno tú te acuerdas de chiquilla que íbamos llena de topes y de baches muy angosta terrible pues esta carretera también fungió como una gran comunicación local en los años 50's después les digo viene López Portillo con su plan de hacer ese tren ese canal seco pero nada más se queda en proyecto y el que realmente lo lleva más a fondo por lo menos los estudios es Ernesto Cedillo esta es la portada del resumen ejecutivo del programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec así le llamó Ernesto Cedillo que lo da a conocer en octubre de 1996 él retoma el plan Alfa Omega pero ya concesiona los estudios y se hacen estudios muy a fondo sobre el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec pero solo queda otra vez en proyecto con una serie de documentos estudios planes y luego llega Vicente Fox con sus asesores porque él no creo que lo haya pensado pero si hubo uno que se llamó Santiago Levi un economista Santiago Levi que hace un documento que fue muy famoso en esa época que se llamó El Sur También Existe parafraseando y fusilándose a Mario Benedetti que tiene un bello poema que así se llama El Sur También Existe pues este Levi retoma el título y hace el estudio original para el plan de Puebla-Panamá y el plan Puebla-Panamá que lo desarrolla Vicente Fox o lo impulsa lo único que hace es que agarra este proyecto que tiene como eje el tren un tren rápido de carga de puerto a puerto con la modernización de los dos puertos y lo estira como acordeón agarrando este plan nada más lo estiran hasta Puebla y hasta Panamá este sí fue muy famoso y fue muy combatido y estuvo mucho en los medios en las movilizaciones pero tampoco se llevó a efecto quedó en plan y no se llevó a efecto por varias razones entre ellas porque en esos años exactamente China el gobierno chino se abre brutalmente a la inversión extranjera el gobierno de China y el gobierno de China les garantiza a los inversores extranjeros control político total bajo represión salarios de miseria de hambre a los niños y mujeres inclusive las maquiladoras fueron muy famosas por ejemplo los balones de fútbol para los campeonatos mundiales y todos los campeonatos internacionales los hacían niños los cocían niños en China para Adidas para estas marcas los Nike los famosos tenis Nike eran en maquiladoras chinas con niños y mujeres entonces el gobierno chino le ofrece la inversión extranjera control político total con represión salarios de miseria empleo sobre explotado para mujeres y niños y además una legislación ambiental muy laxa que podían tirar todo y contaminar todo y echar todo construir enormes represas energía sucia mucha energía sucia a favor de las inversiones y entonces las inversiones que se preveían o que se estaban buscando para el Pampulio de Panamá se van a China no llegan aquí se fueron a China y esto fracasó luego llega Enrique porque yo digo ¿y por qué a Andrés Manuel López Obrador le dicen Andrés Manuel y al pobre Enrique no le dicen Enrique o sea el copete es Peña Peña Nieto pues hace un intento muy fallido y le llamó Zonas Económicas Especiales y la principal Zona Económica Especial era la Zona Económica del Istmo de Tehuantepec pero igual queda por ahí perdido fallido en simple plan de Zona Económica aquí hay un intermedio que ni vale la pena nombrar que fue Calderón que Calderón pues lo que hizo con el Plan Puebla de Panamá es hacer una cosa que le llamó Plan Mesoamérica y que era una caricatura era lo redujo enormemente y no ni siquiera vale la pena retomarlo porque no se impulsó la que sigue y el que sí la impulsa es López Obrador que López Obrador agarra el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec de Cedillo lo retoma como bandera política y ahora lo nombra como corredor interoceánico o tren interoceánico pero ya en los últimos meses se le ha denominado ya directamente corredor interoceánico esto lo retoma López Obrador con todo pero no ahorita si quieren hacemos un receso ya los veo dormidos ¿no? ¿seguimos? bueno miren este programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec como dije hace rato lo anuncia lo anuncia Cedillo en octubre del 96 aquí hay unas notas que recorté que tomé foto de cómo se anuncia se consolida el Istmo como opción al canal de Panamá presentan el proyecto del Istmo en Salina Cruz este proyecto de Cedillo que era el presidente Hidiódoro que era el gobernador de Oaxaca y luego secretario de Gobernación pues lo retoma López Obrador pero no ahorita la que sigue López Obrador lo retoma desde el 2004 cuando él era presidente del partido de la revolución democrática del PRD publica este libro publicado por Editorial Grijalvo en el 2004 diciembre del 2004 que le llamó un proyecto alternativo de nación y el punto número 26 del proyecto alternativo de nación era el programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec aquí está en este libro contenido esto lo hace en 2004 en el 2006 cuando viene su campaña presidencial y que al mismo tiempo el EZLN saca la otra campaña que le llamó la otra campaña del EZLN pues López Obrador retoma esto como uno de sus puntales y es y llega a un enfrentamiento con el EZLN en los medios en la discusión donde el EZLN acusa a través de su vocero Marcos del subcomandante Marcos a López Obrador a uno de los candidatos que el Istmo no se vende y lo acusa de traidor a la patria Marcos a López Obrador la que sigue inclusive en esos años el EZLN en 2017 publica un ensayo que se llamó el rompecabezas de la globalización donde habla de siete piezas del rompecabezas mundial que se está que despega el neoliberalismo mundial se apodera de todo el mundo ya con la cuando cae la Unión Soviética se desbarata todos los países del eje soviético se convierten en mafias el control saca el EZLN en este ensayo que se llamó el rompecabezas de la globalización y la pieza número siete que se llama las bolsas de resistencia habla exactamente dice en México por poner un ejemplo el llamado programa de desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec pretende construir un moderno centro internacional de distribución y ensamble de mercancías la zona de desarrollo barca un complejo industrial en el que se refinaría la tercera parte del petróleo mexicano y se elaboran productos petroquímicos las vías de tránsito consistirán en carreteras una ruta fluvial aprovechando el río Coatzacoalcos lo cual esto sí no fue cierto y una línea de ferrocarril trasísmico a cargo de empresas de Estados Unidos y de Canadá bueno aquí ya lo denuncian en el 2007 acusando a López Obrador que traía esta entre ceja y oreja la que sigue ya en el 2012 otra vez López Obrador retoma el programa de desarrollo integral del Istmo como el punto número 33 perdón de su proyecto de nación vuelve a ser un proyecto de nación y el punto número 33 es el programa de desarrollo integral del Istmo de Teguantepec la que sigue aquí está miren punto número 33 esto es textual lo vuelve a retomar López Obrador tan es así que inaugura su campaña presidencial en Juchitán Oaxaca el 19 de mayo de 2011 ahí violó la ley electoral porque todavía no se arrancaba y él se presenta en Juchitán llena la plaza toda la plaza de Juchitán y su discurso se centra en el programa de desarrollo integral del Istmo como la gran promesa de modernidad de desarrollo de empleo de distribución aquí están las palabras que dio y aquí está la plaza llena donde anuncia el programa de desarrollo integral del Istmo de Teguantepec y luego ya como presidente electo en el 2018 antes apenas 17 días no 11 días después de ser declarado electo el 12 de julio del 2018 manda una carta membretada membretada como presidente electo pero no como presidente en función como presidente electo le manda una carta membretada al señor Donald Trump presidente de Estados Unidos de América donde ya saben que se llevaban muy bien donde muy tierno y muy cariñoso en su página 3 y 4 la que sigue aquí está la aquí pueden encontrar perdón en internet aquí está esa carta porque no digan que se está inventando que él tiene otros datos está esta carta la que sigue en las páginas 3 y 4 López Obrador le dice voy a primero le anuncia el plan este de sembrando envidias y cosechando muertes es el de sembrando vida de plantación aquí le dice a Trump así por ejemplo vamos a sembrar un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste del país es el plan vamos a pararle tantito perdón le di muy fuerte bueno aquí le anuncia el plan sembrando vida de sembrar un millón de hectáreas luego le dice fomentaremos el turismo en el Caribe y en las zonas arqueológicas de las culturas olmecas y mayas porque vamos a construir una línea férrea para un tren de alta velocidad que correrá la ruta Cancún Tulum Bacalar Calakmul Palenque el Tren Maya y al final en este párrafo y en toda la hoja también se creará un corredor económico y comercial en el Istmo de Tehuantepec lo que implica aprovechar la ubicación estratégica de una franja del territorio nacional para unir al Pacífico y al Atlántico y así facilitar el transporte de mercancías entre los países de Asia y la costa sigue y la costa de Estados Unidos y aquí dice todo pues aquí lo dice claramente se trata de un corredor de 300 kilómetros con una vía férrea para el transporte de contenedores se ampliará la carretera existente se rehabilitarán los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos se aprovechará el petróleo el gas el agua el viento y la electricidad de la región se construirán plantas para ensamblar piezas y fabricar artículos manufactureros esta franja del himno se convertirá en zona libre o franca así que están usando otra vez el actual corredor interoceánico pero lo hace muy astutamente aquí está su firma con los mayores saludos lo hace como presidente electo y como persona no como presidente en funciones esto se lo hubiera hecho como presidente en funciones tendría que haber pasado por el senado de la república pero como lo hace como ciudadano siendo presidente electo pero ya le promete y le abre al presidente al gobierno de Estados Unidos la inversión toda la franja del himno de Tehuantepec para la inversión extranjera y le promete que va a ser zona libre o franca la que sigue y miren ya hicimos nada más para que vean como si es semejante pero potencializado esta lámina es del plan de Cedillo es de su resumen ejecutivo de Cedillo de 1996 donde ponen cuáles son los proyectos clave de impulso si recuerdan lo que dijo López Obrador en su carta aquí Cedillo decía un proyecto multimodal inversión en petroquímica desarrollo forestal plantaciones infraestructura con parques industriales el ancla automotriz o sea armadoras de automóviles infraestructura en comunicaciones proyectos agroindustriales de exportación la reactivación de las bahías de Huatulco la producción de petrolíferos y proyectos sociales de desarrollo urbano esto era de Cedillo y esto es exactamente lo mismo que retoma López Obrador la que sigue bueno aquí también lo que dice López Obrador está aquí y lo que decía Cedillo acá es exactamente lo mismo abrirse para el comercio mundial a todo el mundo que sea un corredor que se abra el comercio mundial de todo el mundo la que sigue aquí otra vez López Obrador dice lo que se rehabilitarán los puertos el petróleo gas aquí está la lámina de Cedillo donde pone todas las actividades que van a desarrollar son exactamente estas pero con más detalle la que sigue pero miren aquí lo lo terrible es que en el plan de Cedillo ya se tenían ubicados inclusive los lugares y municipios y comunidades en donde poner cada cosa ya están ubicados ya están señalados donde poner la petroquímica los refinados los proyectos forestales los agroindustriales las empresas manufactureras la pesca intensiva los minerales la minería la infraestructura en comunicaciones en turismo y en transporte aquí hay un mapa que es de Cedillo donde está ubicado en donde poner cada cosa esto lo retoma el observador él conoció esto y lo retoma totalmente la que sigue nada más que la diferencia está que el plan de Cedillo abarcaba nada más 46 municipios de Oaxaca y 30 de Veracruz y ahora el observador así como lo hizo Fox lo estira ya no lo estira hasta Panamá y hasta Puebla pero si este proyecto de Cedillo se abre todavía casi hasta Alvarado hasta los Tuxtlas hasta la refinería de Dos Bocas casi hasta Tuxtla Gutiérrez y hasta Huatulco la que sigue y bueno esta resistencia contra este proyecto nació como decía yo con esta playera en 1997 cuando se hizo el primer foro nacional el Istmo es nuestro y se sacó una declaración en defensa del Istmo de Tehuantepec la plenaria final la plenaria inicial y final fue en Matea Romero Oaxaca y se saca una declaración contra este gran megaproyecto o paquete de megaproyectos la que sigue donde si leemos se hace un llamado a tiene una esto fue hace casi 30 años y tiene una vigencia actual otra vez se retoma este programa y otra vez tiene que retomar la resistencia con estos mismos llamados y por eso retomamos la campaña nacional el Istmo es nuestro retomando esto de 1997 con este lema el Istmo es nuestro es de sus pueblos originarios y negro es del pueblo mexicano no es de las empresas y no es de los gobiernos la que sigue y esto sí esto está da coraje en leerlo este foro nacional el Istmo es nuestro se realizó en Matea Romero en marzo de 1997 y fue apoyado en esos momentos por la fracción parlamentaria del PRD de tal forma que la fracción parlamentaria del PRD de entonces nos abrió las puertas para realizar un foro el segundo foro nacional en el Palacio de San Lázaro en marzo de 1998 se sacó este cartel aquí en el congreso en el Palacio de San Lázaro se realizó y los diputados y senadores que firmaron y que apoyaron este proyecto en contra más bien esta campaña en contra de de este gran megaproyecto paquete de megaproyectos ahora están en Morena y apoyan lo que entonces supuestamente combatían ellos mismos y podemos hablar de Héctor Sánchez por ejemplo no todos no todos porque unas que sí se mantuvieron y ya fallecieron como Carlota Botey o Adriana otra diputada o esta la hija de Berto Castillo Itzel Castillo Laura Itzel Castillo ella ya no pues se retiró muy decepcionada pero muchos de estos que firman aquí ahora están del otro lado apoyando lo que entonces combatieron supuestamente y siguen de políticos siguen ahí la que sigue miren pero ya así para concretar en qué consiste ahora el nuevo el nuevo proyecto ya reciclado y refuncionalizado pues consiste en un corredor interoceánico en realidad es un corredor industrial con una comunicación social con una comunicación interoceánica con el tren un tren rápido de carga no para pasajeros no para indígenas no para llevar totopos sino para llevar la mercancía en contenedores modernizando el puerto de Coatzacoalcos y sobre todo Salina Cruz aquí si se aprecia más la mancha miren aquí esta mancha oscura es baja es el subsuelo marino bajito pero aquí está la gran cima profunda pero los barcos en Salina Cruz no pueden entrar los grandes barcos mercantes y los barcos los buque tanques no pueden entrar a Salina Cruz se atoran y entonces lo que van a pretender hacer ya lo están empezando a hacer es ampliar el rompeolas meter el rompeolas hasta la cima o sea hasta donde empieza y dragar hacer un dragado profundo y sacar todas toneladas de arena para hacerle una alberca literal y que puedan entrar estos barcos que no pueden entrar esto además de un ecocidio porque ya decía yo que esto es la zona la segunda zona de biodiversidad marina más importante de México consiste en un ecocidio porque aquí están las lagunas Guaves San Mateo del Mar San Dionisio del Mar San Francisco del Mar y este pueblo Icot o Guave es pescador no es agricultor es un pueblo que según el único estudioso que es Alejandro Castaneira ha podido investigar y descubrir que este pueblo es un pueblo pescador que viene caminando se vino caminando desde las costas de Ecuador esquina con Perú vivían en una isla donde colindan Perú y Ecuador y por alguna razón que según en los pocos estudios es una crisis climática y una 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 gandalle de los de un imperio indígena los obligó a huir de allí y a venirse caminando por toda la costa desde allá dejaron unos pueblos en Nicaragua en Nicaragua hay pueblos que se entienden con la lengua Icot porque en México ustedes que están en la ENA pueden investigar es la el único la única lengua que no tiene familia lingüística en México es la Icot la Guave es única no hay no hay parientes no hay con quien entenderse solo con pueblos de Nicaragua se pueden entender con algunos pueblos de la costa nicaragüense entonces llegan caminando y ahí si ya nadie ha investigado pero yo tengo la hipótesis que hicieron como los aztecas porque llegan hasta las lagunas de aquí del Istmo y ahí se quedan ahí se asientan y ahí permanecen yo creo que les pasó lo que a los mexicas que vieron alguna señal sagrada que les dijo aquí ese lugar y ahí se quedaron y son un pueblo pescador todos los camarones moluscos y pescado que compran en Juchitán y que lo pueden ver ahí como lo venden en el Istmo de Tehuantepec viene de aquí de los pueblos Guaves si se permite abrir esta hacer este dragado profundo y esta gran contención esta escollera gigante estas lagunas van a desaparecer totalmente y entonces va a desaparecer el pueblo Guave el pueblo Icot por eso esto es un ecocidio y un etnocidio y ya está empezando lo que sigue bueno lo que se pretende perdón es un canal seco a diferencia de no se pretende abrir el canal como en Panamá que sea marino sino 300 kilómetros con el tren rápido y la autopista paralela y se pretende recorrer en 10 horas y 4 horas más de carga y descarga o sea en 14 horas tendrían los barcos de un puerto a otro cargados y descargados el canal de Panamá actualmente con todo y que se modernizó hace una semana los barcos hacen una semana en pasar de puerto a puerto o sea de océano a océano aquí con este plan monstruoso se pretende 10 horas en tren rápido y en trailer y 4 horas para carga y descarga en los barcos entonces sería una competencia bastante afortunada frente al canal de Panamá además de que aquí está más cerca desde aquí está más cerca de la costa de Estados Unidos que desde Panamá y esto sí tiene según los economistas neoliberales una gran ventaja comparativa sí tenemos una gran ventaja comparativa pero al servicio del comercio mundial global de las grandes multinacionales pero además se pretende a lo largo de este tren y de esta de esta autopista poner 10 parques industriales 10 en las ciudades más importantes del ritmo empezando por Coatzacoalcos Minatitlán Acayucan Matías Romero Juchitán Ixtepec Salina Cruz Tehuantepec poner parques industriales de 1500 hectáreas en donde van a poner maquiladoras beneficiadoras para las mineras beneficiadoras que decir darle un tratamiento a los materiales refinación de petróleo ampliar los gasoductos los oleoductos incorporar a la laguna de Dos Bocas al proyecto saquear todo el petróleo vía fracking que hay en la zona norte en la zona norte de Chiapas en la zona soque hay yacimientos petroleros pero pero de vía de vía fracking o sea inyectando agua y contaminando el agua brutalmente y conectarlo con la refinería de Dos Bocas a través de gasoductos oleoductos en fin que es una bestialidad una brutalidad terrible la que sigue ah bueno ampliar los parques eólicos también dale la que sigue y bueno para esto esto para esto ya consultaron a los pueblos no hicieron sus consultas aquí se ve a López Obrador la consulta en Juchitán a mano alzada con acarreados ¿verdad que están de acuerdo? sí y aquí está Delfo Regino viéndose aquí está el encargado del corredor interoceánico que se llama Ortiz Mollinedo no me acuerdo si Ortiz pero se apellida Mollinedo que es el gerente general del organismo público descentralizado corredor interoceánico nada más les voy a decir su currículum él es de Palenque y es primo de un famoso personaje del 202 2006 que se llamó que era el chofer del suru del suru blanco del López Obrador cuando lo desafueran Nico se llamaba Nico el famoso Nico él es primo de Nico es primo de Nico Nico es muy amigo del López Obrador y a él lo nombran gerente del corredor interoceánico cuyo único mérito es ser primo del chofer del López Obrador del suru blanco en 2006 pero además ocupó la dirección general de obras públicas cuando López Obrador fue el jefe de gobierno y lo tuvieron que renunciar silenciosamente porque hizo malversación de fondos y ahora lo nombra López Obrador como el gerente del organismo público descentralizado corredor interoceánico bueno estos son los tipos de consulta que incluso la ONU cuestionó abiertamente en dos instancias por un lado la relatora la ex relatora especial para pueblos indígenas Taunya no sé que tenía un nombre muy especial ella mandó una carta formal al gobierno mexicano diciendo que esto no que era una farsa que no no se podía aceptar como consulta y luego el que era el ex representante de la oficina de la alta comisionada de derechos humanos en la ONU para México mandó una carta formal y oficial y la publicó en la jornada como artículo donde cuestiona totalmente y descalifica este tipo de consultas estas consultas no responden a los intereses de los pueblos indígenas ni a lo que está contenido el convenio 169 de la OIT y en toda la jurisprudencia que se desprende de este convenio lo que sigue es que las expresiones de López Obrador son geniales aquí es donde anuncia donde anuncia con Alejandro Murata a un lado que toda la zona del Istmo de Tehuantepec está declarada zona libre o franca como la frontera norte esto significa que los 98 municipios en esos 98 municipios todo aquel que invierta en los parques industriales tienen garantizado una baja de impuestos tienen garantizado que el gobierno mexicano quiero decir el pueblo les ofrece gratis toda la urbanización todo el terreno el terreno para que pongan en su empresa toda la urbanización que requiere todos los caminos de acceso todo el agua que va a ser muchísima en la que van a necesitar toda la energía eléctrica trifásica con todo internet G5 5G5 todo esto subsidiado por el pueblo mexicano a los inversionistas el que invierta aquí va a tener todo eso subsidiado pero como como se dice ahora que el pueblo dice es que gracias al observador tenemos el programa de viejitos no el observador si no es un dinero ni siquiera es el dinero del gobierno mexicano es nuestro dinero de nuestros impuestos de nuestro subsidio de nuestra explotación la que está usando para subsidiar a los grandes empresarios de México de México y del mundo la que sigue este es el sueño así es una imagen que ponen como como lo ideal aquí va el tren el tren rápido y todo gran desarrollo y grandes industrias y grandes empleos esta es la imagen del espejismo pero de permitirse esto se quedaría el control y apropiación del territorio bajo un un proyecto de cocida y educida la pérdida de soberanía yo quiero aquí explicar porque yo creo que muchos de ustedes no deben saber cuando se construye el canal de Panamá Panamá no existía cuando empezó la construcción existía Colombia y los gringos como Colombia no había muchos conflictos y no quería firmar con Estados Unidos lo que hacen los gringos es fomentar y promover la creación de un nuevo país Panamá Panamá es la independencia de Colombia pero por instancias de Estados Unidos porque la CIA entonces lo que era la CIA de entonces le mueve el tapete y hace que se separe Panamá para que entonces los Estados Unidos puedan firmar el convenio de construcción y concesión del canal de Panamá el entonces ya llamado canal de Panamá con los gringos porque Colombia no lo hubiera aceptado se firma un convenio cuando se inaugura en 1914 que termina era un convenio de concesión concesionaba el gobierno de Panamá recién inaugurado concesionaba la construcción y operación del canal pero tenía una fecha límite esa concesión esa fecha límite se vence en la presidencia de Carter de Jimmy Carter el demócrata y estaba como presidente de Panamá un general nacionalista que llegó por un golpe de estado nacionalista que se llamaba Omar Torrijos Omar Torrijos toma la presidencia y exige al gobierno gringo que les devuelva el canal de Panamá porque ya se vence la concesión entonces Jimmy Carter llega a un acuerdo con Torrijos se firma un acuerdo el acuerdo Torrijo-Carter donde el gobierno gringo acepta devolverle el canal de Panamá pero de manera gradual poquito a poco pero sí Carter sí acepta firmar el convenio de que le devuelve a Panamá el canal pero pues Carter cae bueno Carter es sustituido por Bush y a Bush no le parece para nada este tratado y lo que hace es que extrañamente Omar Torrijos muere en un accidente de avión de aviación se le cae que se le falló ahí las cosas y se muere Torrijos y entonces Bush impone a un general llamado Noriega un títere de los gringos como nuevo presidente de Panamá y Noriega pero Noriega le sale respondón el títere a los gringos y por presión popular y tal vez por conciencia no se sabe bien por qué Noriega reclama el cumplimiento de los acuerdos Torrijos Carter se lo reclama a Bush entonces Bush dice qué te pasa si eres mi títere y lo acusan de narcotraficante y entonces los gringos en 1989 invaden Panamá con marines con paracaidistas marines invaden toman Panamá agarran preso a Noriega se lo llevan a Miami preso como narcotraficante y los acuerdos Torrijos Carter los rompen y se apoderan del canal de Panamá indefinidamente imagínense si esto se hace realidad con inversionistas mundiales sobre todo gringos aquí si de pronto llega un Lázaro Cárdenas y dice esto va para atrás una especie de Torrijos o como lo hizo Lázaro con el acuerdo de la Mesía y dice esto no puede ser se devuelve a México esto los gringos nos invaden más rápido y más fácil que a Panamá estamos muchísimo más cerca y por eso decimos que esto además de todo es una entrega a la soberanía nacional y un riesgo para la nación este proyecto bueno ya esta es una lámina que resume esto es lo que considera ahora este polígono es el que se considera ahora por la 4T como el corredor interoceánico que va desde Alvarado Veracruz hasta Paraíso Tabasco donde está Dos Bocas baja hasta Tonalá pasa por las puertas de Tuxtla Gutiérrez en Ocozocuautla ya a 15 kilómetros de Tuxtla llega hasta las puertas de Huatulco este es todo el polígono abarca 98 municipios de cuatro estados ya no son dos como era con Cedillo nada más era Oaxaca y Veracruz ahora se incorpora Chiapas y Tabasco con 98 municipios ahí están los 13 diferentes pueblos indígenas y el pueblo negro que ya señalamos y que pues que lo que pretende es apoderarse de toda esta fracción que es la zona geostratégica más importante de la nación la que sigue y una cosa muy curiosa muy patética el Istmo de Tehuantepec está más militarizado que la frontera con Chiapas el último estudio que yo conocí que ya no hemos podido ni investigar que aquí se denuncia en un artículo en el Sol de México basado en un estudio se demuestra como la zona del Istmo de Tehuantepec tiene más elementos militares de la Armada de los militares y la Guardia Nacional no sólo que la frontera con Guatemala y Belice sino que toda la zona de los cárteles de narcotráfico juntas la zona del Triángulo Dorado allá de Chihuahua Sinaloa la zona de Guanajuato las todas hay más militares aquí bueno militares incluyendo la Armada de México y la Guardia Nacional que en todas esas regiones porque también esto funge y así lo dijo hasta cínicamente el observador nosotros bautizamos esto como un muro verde sin tabiques y no verde por ecológicos sino verde por militares para impedir el paso de indocumentados a Estados Unidos que es una promesa que le hace el gobierno mexicano al gobierno gringo que va a detener todas las caravanas indocumentadas las va a detener y si no las puede detener aquí las detiene aquí en el Istmo de Tehuantepec donde hay más y esto lo acaba de confirmar hace 10 días el observador cuando dijo que para blindar el Istmo de Tehuantepec todo el control se lo deja a la Armada de México así lo acaba de declarar hace 10 días el control del corredor interoceánico queda a cargo de la Armada de México para que nos demos una idea de lo que está en juego en este país la que sigue bueno pues a partir de que se anunció todo esto hemos tratado de revivir el movimiento el Istmo es Nuestro primero se hizo esta reunión regional en Salina Cruz en 2018 luego una asamblea nacional del Congreso Nacional Indígena en septiembre de 2019 no esta fue en 2019 pero en junio esta fue en septiembre luego hemos hecho otros eventos y seguimos tratando este fue un encuentro en el colegio de San Ildefonso dentro de la campaña un foro con académicos y con eso está también filmado en internet y ahora pues estamos llamando a esta a fortalecer esta campaña silla para cerrar este es nuestro logo nuestra la campaña nacional e internacional el Istmo es nuestro y lamentablemente pues tenemos mucho en contra muchas condiciones les digo que a veces el observador es muy genial en sus expresiones y frases cuando dijo si recuerdan que esta pandemia le cayó como anillo al dedo y efectivamente porque esta pandemia con el pánico generado lo que ha lo que ha hecho que todo el mundo se inmovilice que todos tengamos miedo que además la crisis económica pues no nos permite ya viajar ni convocar encuentros ni convocar ni hacer grandes movilizaciones pero pues esto se está cada día desmoronando y nuestra intención es hacer conciencia de lo que está en juego como decimos en la primer lámina esto es un grave ecocidio un grave etnocidio y es un riesgo a la soberanía nacional y que tenemos que pensar y actuar en contra de ello ponernos difundirlo compartirlo comprenderlo porque si está en juego quiero nada más resaltar un último hecho la decisión de este gobierno de sacar adelante el uso refinación y quema de combustibles fósiles es una irresponsabilidad con nuestros hijos nuestros nietos bisnietos porque el quemar combustible seguir quemando combustibles fósiles sacar ampliar los yacimientos petroleros y de carbón está generando la alteración brutal climática terrible de la región del país y del mundo ya les dije Juchitán estuvo a 48 grados hace una semana nunca había llegado a ese punto esto no es más que la alteración y eso que ahí queda la última mancha verde que trata de regular el clima pero al seguir quemando combustibles fósiles y nada más quiero permitirme aclarar una cosa porque nos manipulan mucho se dice que sembrando árboles vamos a combatir y por eso que bueno que haya sembrando vida y que bueno que hay un programa que se le llamó el red la red con doble d esto es un engaño a ver todos estudiamos la preparatoria la secundaria sabemos que los árboles lo único que son capaces y las plantas de transformar con sus hojas con la clorofila es el bióxido de carbono lo captura y lo libera el oxígeno y se queda con el carbono que se convierte en madera por eso cuando quemamos la madera sale carbón porque es carbono y libera el oxígeno ah pues y muy bello y por eso dicen hay que sembrar muchos árboles lo que no nos dicen es que los más dañinos gases de efecto invernadero no es el bióxido de carbono es el dióxido de azufre que viene por la quema de todos los derivados del diésel y del carbón del carbón mineral generan dióxido de azufre es el ozono que emiten todos los automóviles y autotransportes de gasolina ya no emiten plomo como era antes que quemaban plomo aquella la magna lo que se llamaba magna que era la verde antes emitía plomo porque tenía plomo bueno quitaron eso pero ahora emite ozono y el ozono cada que hay calor enorme calor viene la contingencia ambiental en la Ciudad de México porque el ozono con el calor se multiplican sus moléculas entonces el ozono es todo lo que queman los vehículos de gasolina el dióxido de azufre es todo lo que queman las termoeléctricas las carbonectricas y todas las petroleras todas las empresas petroleras y oleoductos y el tercero son los gases fluorocarbonados que emiten los aires acondicionados que emitían los sprays todos los sprays ahora creo que ya no pero que deben quedar algunos los aires acondicionados los refrigeradores antiguos y sobre todo la producción del poliuretano de la nieve seca de lo que usamos para nuestro cafecito que mantiene que es térmica la producción de esa cosa genera gases fluorocarbonados que tiene dos efectos hacen efecto invernadero y además rompen la capa de ozono que curiosamente es lo que permite que los rayos ultravioletas nos causen cáncer en la piel entonces si no se cambia ese modelo de desarrollo que está impulsando López Obrador a lo bestia aquí en nuestro país estamos sacrificando a las generaciones futuras condenándolas y estamos eso es un genocidio finalmente a largo plazo es un genocidio y bueno yo con esto termino y no vi que hubiera ninguna pregunta si hay alguna pregunta como les dije la vez pasado o no entendieron nada o fui o fui un genio pero bueno entonces aquí aquí se quedamos le damos las gracias a Armando otra vez que nos ha apoyado técnicamente muchas gracias 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 Gracias.